Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de fontanería, fontanería básica. En concreto a la utilización de un pequeño accesorio que podemos realizar con material reciclado y que nos puede ser de utilidad a la hora de tener que desatascar un lavabo, un fregadero que tengamos atascado. Todos sabemos que para poder realizar presión con la bomba de succión o con el desatascador de mano lo que tenemos que hacer es tirar agua, eso ya lo sabemos todos, pero tapar el orificio de ventilación o de rebose del lavabo. Cuando por ejemplo tenemos solamente un lavabo que realizar, que es el de casa, pues nada, colocando un trapo, colocando el dedo, pues nada, se puede hacer sin ningún problema. El pequeño accesorio que os muestro realmente está pensado para temas más de tipo industrial, o sea, más de tipo profesional. Por ejemplo, cuando trabajamos en algún hotel o en mantenimiento, alguna historia de estas, y tenemos que andar desatascando lavabos continuamente. Es una tarea muy típica, por ejemplo, el mantenimiento de hoteles. Que los lavabos por los pelos, la porquería que cae acumulada y demás, se llegan a atascar, entonces cada dos por tres hay que acudir con el desatascador a darle varias bombeadas y conseguir desatascar el mismo. Muchas veces tenemos orificios de los lavabos de diferentes calibres, generalmente colocando el dedo los podemos tapar, pero nos podemos encontrar orificios de mayor tamaño, que no es este el caso. Este lleva el embellecedor, por lo tanto, realiza un agujero mucho más pequeño. El agujero está minimizado, pero si sacamos el embellecedor, el agujero, prácticamente taparlo con el dedo, nos puede venir bastante justo. Pues para eso, lo que ha realizado es una serie de adaptadores, realizados, ya digo, con material de reciclaje, con silent blocks de los utilizados en aire acondicionado, por ejemplo, un tornillo, el pomo de un tirador de un cajón. Este otro está utilizado con un fijador de goma de los que traen las lavadoras, cuando las mismas las compramos, pero bueno, esto ya lo veremos a continuación del vídeo, os lo voy a explicar. Tenemos también los cierres de tipo comercial. El problema que tienen los comerciales es que muchas veces la pieza que llevan, la pieza que encajaría en el grifo, la podemos llegar a colocar, pero a la hora de extraer la misma tenemos bastantes dificultades. Es decir, no sale con facilidad, como estamos viendo. Tenemos que empezar a jugar, buscar la posición, algunos salen más fácil que otros, pero muchas veces no salen bien. Y podemos encontrarnos que en los lavabos que tengamos embellecedor, la pieza de goma no realice el cierre adecuado que debería. Pues para eso, tenemos los adaptadores que he comentado, que este no lo voy a colocar a tope, ya que si no me va a costar un poco más sacarlo y puede salir el embellecedor. Colocamos el adaptador de goma, nos cierra completamente la salida de aire y con eso ya podemos tirar el agua que tiraríamos en el lavabo y colocar la bomba de succión para poder realizar el desatasco del lavabo. En este caso no realizo nada, como estáis viendo, porque este lavabo no está atascado. Solamente es el lavabo de demostración. Veis lo que os comentaba que muchas veces, haciendo un poco de esfuerzo, nos llega a salir el embellecedor, como ha sido el caso. Sacaremos. Y para este caso, que tenemos un agujero de mayor calibre, el primer adaptador ya no nos serviría, por lo tanto, necesitaríamos uno de mayor diámetro. Que colocaríamos ya sin problemas. Aparecamos y nos quedaría listo para poder realizar la bombeada que hemos comentado antes de desatasco. Sacaremos este. Y bueno, otra opción casera. Volvemos a colocar el embellecedor en su lugar. Pues otra opción casera que tenemos sería la de utilizar corchos de botellas de vino. Que, para el tamaño de orificio pequeño o orificio con embellecedor, se adaptan perfectamente a poder realizar la función de tapón para realizar las bombeadas. Pues nada, son cuatro ideas que puede haber. La idea comercial, la idea del tapón casera y realizar los adaptadores caseros, que ahora vamos a ver cómo se harían, que realmente es el comentario del vídeo. Pues nada, cambiamos de escenario y vamos a ver cómo están hechos los mismos. Y bueno, acabaré de realizar este ya que lo tengo a medias. El montaje de los adaptadores es bastante simple, por lo tanto, no lo vamos a ver paso a paso como se haría, ya que realmente no tiene complicación alguna. Este en concreto, tal como os comentaba, está compuesto de un tirador de un mueble. Al tirador lo que se le ha hecho es embutirle una tuerca, no es la original que tenía el tirador, la original del tirador es esta que tenemos aquí, que es mucho más pequeña. El tornillo con la pieza embutida, la pieza para madera. Entonces, lo que he hecho ha sido para extraer la pieza ha sido taladrar la misma, romperla y una vez taladrada he agrandado el agujero a fin de poder embutir una tuerca y poder sujetar a la misma el tornillo que va pasado a través del conjunto de goma. He utilizado una broca más pequeña también por un motivo, aparte de por romper la tuerca metálica, por agrandar la sección del agujero. La sección del agujero interior llega aproximadamente hasta tres cuartos del tamaño del pomo, a fin de que en el momento de que apretamos el tornillo pueda quedar embutido en el interior del pomo. Según vamos apretando, el mismo puede ir entrando sin ningún problema. Pues nada, el conjunto se compone sencillamente de una arandela metálica, el tornillo que ya tiene colocado en el interior del silen block. La pieza de goma no es nada más que un silen block de los utilizados por los compresores, por ejemplo, de aire acondicionado, pero bueno, otras piezas de goma que podáis buscar o que se puedan adaptar a una medida similar os pueden valer. Ya es echarle un poco de imaginación a ver lo que podemos utilizar. Una pieza de goma, una arandela de goma o una junta de goma para rellenar el pequeño espacio que me faltaba, ya que la superficie del silen block era muy pequeña para poder adaptarse al hueco del lavabo. Por lo tanto, he buscado una arandela de goma que pudiera adaptarse al conjunto. He colocado el tornillo, tal como digo, el mismo está pegado a la arandela por el otro extremo, por lo tanto no hay posibilidad de que se mueva. En el momento de que apretamos, la pieza de goma tiende a ensancharse, por lo tanto realiza una junta perfecta en el agujero del lavabo. Tal como veis, la pieza es ensanchada, se adaptaría al agujero donde penetra la goma y obturaría el mismo, evitando la salida de aire. Por lo tanto, nos permitiría poder realizar las bombeadas con el desatascadón en el lavabo y que no tuviéramos pérdida de aire. Pues este es el modelo ancho. Para el modelo estrecho, en lugar de utilizar un silen block de los de aire acondicionado, lo que he utilizado es un trazo de goma de los retenes de goma que llevan, por ejemplo, las lavadoras cuando las compramos nuevas. Esto ya os lo mostré en un vídeo anterior, de que lo guardaba del desmantelado o el unboxing de la caja de la lavadora cuando la compramos, que era una pieza bastante interesante y que seguro que para alguna utilidad podíamos darle a la misma. Aquí os pongo el link abajo de la lavadora donde se veía el desencajado de la misma, el unboxing y donde se veían las diferentes piezas que lleva la lavadora que inicialmente se van a tirar y que muchas de ellas pueden ser interesantes para futuros pequeños inventos, adaptaciones, pequeños bricolajes. Como veis, esta es una pieza que nos puede servir. Pues nada, sencillamente he realizado lo mismo que con el otro adaptador. La pieza de goma que he sacado del desencajado de la lavadora un tornillo una arandela ahora la misma la pegaré otra arandela de goma para obturar una arandela de plástico podríamos utilizar otra arandela de metálica un poco más pequeña la tuerca la tengo que fijar con pegamento de secado instantáneo tipo cianocaylato o cualquier pegamento similar no está todavía terminado he realizado el primer agujero para romper la pieza metálica tal como os explicaba en la otra parte del vídeo hace unos minutos he roto la pieza metálica he perforado el agujero hasta tres cuartos del tamaño del pomo he realizado un agujero de mayor calibre para poder colocar la tuerca he colocado la tuerca a presión situando la misma y dándole unos pequeños golpes para que quede prensada con la madera ahora rellenar el hueco con pegamento para que la misma no se mueva y con esto ya tenemos el conjunto de nuestro accesorio para desatascar lavabos apretamos el mismo este todavía falta ponerle una gota de pegamento en la arandela superior y en la arandela de punta fijando arandela y tornillo a la base de goma por lo tanto no se moverá y a la hora de apretar el mismo ensanchará adecuadamente facilitándonos la obturación del agujero del lavabo como veis dos pequeños accesorios que realmente si tenemos que desatascar solamente un lavabo no nos sirven de mucha utilidad no son necesarios ya que con un corcho de botella podemos realizar la misma función pero bueno, si trabajáis en mantenimiento y os dedicáis a desatascar más de un lavabo pues pueden ser dos pequeños accesorios que comercialmente, tal como he dicho, se venden pero, ¿por qué no hacerlos nosotros mismos con material del que podamos tener que no vayamos a utilizar? espero que os haya gustado los dos pequeños accesorios para el desatasco del lavabo que le veáis utilidad que os sirvan de ayuda y nada, lo de siempre un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!